Música Al fondo del barril desmencijado que alumbra un rayo de sol La araña en sus signos peleando con los acordes del barro león Don Gato imita el instrumento estirando un falolito de papel Y su gol venía con sentimiento llevando el ritmo del bañaje Che, araña, baila con mania, hay que contar Despacitos, arrastraditos, adelante y para atrás Música Entre las astillas arconidas que quedan del viejo atone Se asume naturalmente la clientela y de brindillas en el tren Brillantes, cucarachas aburridas, pulgones fatigados de picar Más ojo esa bandida de la migla que se reúne al escuchar Che, araña, baila con mania, hay que contar Despacitos, arrastraditos, adelante y para atrás Despacitos, arrastraditos, adelante y para atrás Despacitos, arrastraditos, adelante y para atrás Todas las montañas se van, sin nadie que pudiera perseguirlas, viniendo por el costado y de juzgar con sus rebotes de cristal. Por las caderas que te puren, balas caricas en propel, de acidente 30.040, más de 100 a descartar. Se fueron puestas bajo las caminas, formando un torrente de bolitas, salvarías bien a la ley de libertad. Desde el desván, robando, van bajando las caderas, entrando escalón por escalón, sintonizos, y soltando libres y locas. Allá se van, sin nadie que pudiera perseguirlas, huyendo por el busco de correr y de juzgar con sus rebotes de cristal. La idea de Cricricio verá desde el plan de los fervores, en tiempos de tejocotes, después de que los animales toquen sus tambores. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!